En 1618, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler lanzó su tercera ley de movimiento para planetas en órbita alrededor del Sol. Esta dice así, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Resumiendo, lo que nos lleva a esta ley es que el periodo orbital de un planeta, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol, es proporcional a la distancia que los separa, es decir, contra más lejos existe un planeta, más tardarán en dar una vuelta al Sol, y contra más cerca, pues, menos, ¿no? Pues esto es algo que se creía cierto, hasta 1772. En 1764, el gran matemático Leonard Euler propone el problema de los tres cuerpos restringidos, al que Joseph Louis Lagrange en 1772 encontró una de las soluciones más importantes del problema. ¡Vamos allá! En esta solución se toma un cuerpo M1 con una masa muy grande, un cuerpo M2 que orbita M1 con una masa mucho inferior, y finalmente un cuerpo M3 con una masa despreciable. Así, se encuentran cinco puntos en los que un cuerpo puede mantenerse en órbita estable con una resonancia orbital 1-1 con el cuerpo M2. Vamos a ver este ejemplo en el caso del Sol-Tierra-Luna. Uno de los puntos de estabilidad que encontró Lagrange es el llamado punto L1, que se encuentra a 1.502.000 kilómetros por delante de la Tierra. En este punto, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Tierra se anulan por completo, saltándose así las leyes de Kepler, ya que, en un principio, un cuerpo situado más cerca del Sol que la Tierra debería tener un periodo orbital menor, pero cuando este objeto se sitúa en el punto L1, su periodo orbital es igual al de la Tierra, es decir, se encuentra en resonancia orbital 1-1 con la Tierra. Aquí están situados el observatorio solar SOHO y el satélite ACE, que está en órbita alrededor de este punto. El punto L2 está situado a 1.500.000 kilómetros más allá de la Tierra. Aquí, la fuerza gravitatoria de la masa mayor, en nuestro ejemplo, el Sol, se ve contrarrestada por la fuerza centrífuga de la Tierra. Según las leyes de Kepler, en este punto, un cuerpo debería tener un periodo orbital mayor que el de la Tierra, pero nuevamente, encontramos que un objeto situado en este punto estará en resonancia orbital 1-1 con la Tierra. El punto L3 estaría situado al otro lado del cuerpo de mayor masa, más cerca del Sol que la órbita de la Tierra. Este punto se consigue nuevamente por la compensación de ambas fuerzas. Aquí también, un objeto situado en este punto estaría en resonancia 1-1 con la Tierra, aunque este punto es el más inestable de todos, ya que es más susceptible a sufrir interacciones con los demás planetas. Por último, están los puntos L4 y L5, que mediante una demostración matemática, que si queréis te puedo explicar en otro vídeo, aparecen 60 grados por delante y por detrás de la órbita del cuerpo pequeño, visto desde el cuerpo más masivo. En estos puntos podemos encontrar lo que se llaman los asteroides troyanos, que comparten una órbita con un planeta en resonancia 1-1, ya que están en un lugar estable. Se descubrieron por primera vez en Júpiter, aunque también se han descubierto Neptuno. Marte tiene 4 y la Tierra tiene 1 en el punto L4, llamado 2010-TK7. Estos son los casos en los que los cuerpos están en resonancias estables, pero existen otros casos en que pueden estar en resonancias inestables y en lugar de permanecer ahí, pueden ser expulsados. Pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!